Y en Honduras la Unión Europea presentó el informe final de la misión electoral que observó las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre en ese país. Reformar el censo electoral y las lagunas que existen en la ley electoral vigente de Honduras son algunas de las irregularidades que estuvieron presentes en el proceso y fueron detalladas por la misión de la Unión Europea. Un censo electoral inflado fue denunciado por la misión de la Unión Europea en su informe final de las elecciones presidenciales. La eurodiputada Marisa Matías y jefa de la misión electoral invitó a las autoridades a actualizar el registro nacional de las personas para desinflar el padrón electoral y evitar los traslados domiciliarios ficticios. La misión también instruyó al gobierno hondureño a reformar la ley electoral para evitar las lagunas en la regulación de los plazos que dispone el Tribunal Supremo Electoral para resolver las impugnaciones. Matías describió cómo existió ventajismo por el partido oficial en la campaña electoral, específicamente en los medios públicos, que realizaron una cobertura de la campaña muy desequilibrada a favor del partido de gobierno. También invitó a los medios privados a la neutralidad y la necesidad de establecer techos para las campañas políticas. La Unión Europea denunció la falta de paridad y políticas de género y reclamó al Tribunal Supremo Electoral por desatender su deber de verificación del cumplimiento de las obligaciones legales de los partidos en materia de igualdad de género. Además, resaltó que los ciudadanos trans vieron denegado su derecho al voto al no ser reconocida su identidad. El informe de la misión hace especial énfasis en la libertad de expresión y denuncia que a pesar de que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución Hondureña, la reciente adopción de algunas disposiciones legales puede implicar serias limitaciones de su ejercicio y que muchos de los casos de asesinatos y agresiones a periodistas quedan en la impunidad. Además, para la misión, la falta de independencia del ente regulador de los medios audiovisuales en Honduras va en detrimento de la libertad de expresión. Es por esto que la misión solicitó al Estado que el nombramiento de los magistrados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, no recaiga únicamente en manos del presidente.